¿Están presionando testigos para que no dictaren contra Quintero? Unidad Investigativa y EBM Noticias El pasado martes 8 de octubre se cumplió una audiencia virtual ante la Procuraduría General de la Nación por el caso del lote conocido como Aguas Vivas. En este proceso se investiga cómo, supuestamente, en la administración de Daniel Quintero, la alcaldía de Medellín devolvió un predio a su ex propietario, para luego valorizarlo vía plan de ordenamiento territorial y finalmente comprarlo en un valor 20 veces mayor. Lo importante de este proceso es que es de los pocos que involucra al exalcalde Quintero Calle, porque fue Quintero el que modificó el uso del suelo, lo que permitiría la ubicación de infraestructura en el sitio, lo que finalmente valorizó el predio. El problema que tiene Quintero es que él no podía hacer esa modificación si lo que le correspondía al Consejo de Medellín, quien es el que aprueba los POT. En la audiencia participaron varios funcionarios y exfuncionarios de la alcaldía de Medellín para responder las preguntas de la Procuraduría frente a cómo se actuó en este proceso, para, al parecer, beneficiar a amigos del exgobernador Luis Pérez Gutiérrez. Entre los llamados a la audiencia estaban Natalia Jiménez, que fue secretaria general de la alcaldía de Quintero, y hoy múltiple contratista del gobierno de Gustavo Petro e Ingrid Vanessa González, la exsecretaria de Gestión Humana, que se autoaprobó un subsidio de estudios en segundo idioma. Las presiones a un testigo Información allegada a IEPM Noticias asegura que, en contra de León Jairo Mejía, el funcionario que entregó información sobre las irregularidades cometidas, se estaría buscando generar investigaciones para presionarlo. Las investigaciones llegarían por parte de la Personería de Medellín, donde hay una persona con un interés especial en este proceso. En todo esto tendría que ver Carlos Mario Montoya, no solo porque él fue el secretario de Gestión Territorial, Daniel Quintero, lo que podría vincular en un posible pliego y cargo, sino porque ha tenido una estrecha relación política con Luis Pérez y sus amigos. Justamente, Carlos Mario Montoya tiene en la Personería a su sobrina Jenny Teresita Serna Montoya, quien lleva más de una década en la entidad y hoy es personera delegada, 20D, del proceso de vigilancia administrativa e instrucción disciplinario. Justamente, quien podría iniciar el proceso en contra del principal denunciante de este caso. IEPM Noticias conoció que el funcionario habría recibido varios mensajes insinuadores sobre que podría inviscuirlo en investigaciones si sigue entregando información a la Procuraduría sobre este proceso. Que en caso de culminar en una sanción en contra del exalcalde Daniel Quintero Calle, podría dejarlo varios años inhabilitado para ejercer cargos públicos. La pregunta queda, ¿están presionando testigos para que no declaren contra Quintero? La pregunta queda, ¿están presionando testigos para que no declaren contra Quintero?